Brutal, brutal la semana de represión en Venezuela por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, un régimen que en otro vídeo te he argumentado por qué lo considero, primero, una dictadura, segundo, una dictadura fascista, ojo, fascista, sí, porque repito, si vamos a analizar el origen del fascismo, vamos a ver la personalidad de Mussolini. Tiene mucho que ver el populismo de Mussolini con el populismo de Nicolás Maduro, la sartimaña, la técnica de manipulación, cómo él atacó a las instituciones, se hizo con el poder, prácticamente lo que tenemos a día de hoy, un siglo después, es un fascismo 2.0, disfrazado de chavismo, disfrazado de algo de izquierda, pero perpetrado por un auténtico fascista, mantenido por un auténtico fascista, que es Nicolás Maduro, que además, representa, encarna en sí toda una serie de rasgos psicopáticos, sociopáticos, incluso, que, en fin, los hemos visto en otros grandes dictadores de la historia de la humanidad, Nicolás Ceaușescu, por ejemplo, con esa inmersión en un delirio que le disocia totalmente la realidad, hasta el punto incluso de no ser capaz de ver que no tiene ya los apoyos necesarios, los apoyos como para mantenerse en el poder, y ese va a ser el principio de su caída, alguien le irá a traicionar en algún momento, y él no será capaz de verlo, ¿por qué? Porque él es como el rey desnudo, él cree que tiene un traje, pero realmente está desnudo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un régimen dictatorial, fascista, perpetrado por un psico sociópata, y además organizado como una arquitectura de organización mafiosa, a través de una corrupción, votos, intercambios, estructuras que se apoyan entre sí para mantenerse traficando con influencias, prevaricando, en fin, con toda una serie de artimañas que son más propias de las organizaciones mafiosas, a través de la extorsión del recurso a la violencia y al chantaje, ¿no? Y con todo esto, vamos a analizar en este vídeo, a través de una serie de imágenes, las principales estrategias, las principales artimañas represivas que ha puesto en marcha el régimen de Nicolás Maduro en esta semana. Venga, vamos a verlas. Sí, vamos a revisar una serie de vídeos donde vamos a tener la demostración de este dictador mafioso, sociópata, fascista, que se muestra así. Fíjate, con esta es la primera declaración que muestra toda su autoridad, su poder desmesurado hasta el punto de decidir que su adversario político, que le ha ganado las elecciones, que ha presentado las actas, está mintiendo sin él presentar su... ¿Sabes qué esto? Mira, esto a mí me recuerda a Pedro Sánchez diciendo de Begoña que no hay nada, que todo esto es fruto de la maquinación de cuatro de ultraderecha, dos testadas, dos recortes de periódico, organizaciones de ultraderecha, pero que no hay nada. Mientras el juez investiga, salen acciones, hechos que son irrefutables, y él sin dar siquiera una mínima explicación, lo único que hace es decir que su mujer no tiene nada que ver, que son invenciones, y además ni siquiera da explicaciones. En el Parlamento, en el Congreso del Diputado, a sus adversarios políticos no la da siquiera a un juez, y además, al final, como colofón de todo, trata de reprimir al juez a través de los recursos de los que tiene a disposición un Estado, una democracia como es la española, que afortunadamente tiene bastante más atadas algunas instituciones. Bueno, no puede mandarle a encarcelar, como lo puede hacer Nicolás Maduro al juez penado, pero puede denunciarle o puede mandar a un organismo que depende de él, que es la Abogacía del Estado, para que se querelle en contra de él. Estamos hablando básicamente de la misma estructura. A Nicolás Maduro le han pedido las actas de las elecciones, tal como a Pedro Sánchez le han pedido que dé explicaciones sobre su presencia en algunas reuniones en Moncloa, que había convocado su mujer para conseguir una serie de favores, con los que después el gobierno supuestamente puede que haya premiado a esas personas con una serie de concesiones millonarias, y Pedro Sánchez dice que no hay nada, dice que están mintiendo, no presenta argumentación en contra para desmentir esos hechos que son irrefutables que han ocurrido, entonces Nicolás Maduro tampoco presenta las actas para refutar las actas que sí han presentado sus adversarios políticos, y no contento de ello, manda a encarcelar a sus adversarios políticos declarándoles como criminales que tienen que ser encarcelados. Pues Pedro Sánchez lo que hace es mandar, sin embargo, la abogacía del Estado a querellarse contra el juez Penado. Lo mismo, el mismo mecanismo, la misma estrategia. ¿Lo ves? Fíjate. Fíjate qué agresividad. Este es Mussolini hablando del balcón de Plaza Venecia. Igual, igual que Mussolini, igualito. ¡Venga por mí, cobarde! Vacilándole, ¿no? Como vacilaba Mussolini a sus adversarios políticos para ningunearles, ¿no? Gritando ante un pueblo enfurecido, aclamándole. Lo mismo. Has visto en mis vídeos que hay, no lo pongo ahora, que hay vídeos de Mussolini hablando de los discursos de Mussolini incendiarios, y es lo mismo, cien años después. Estamos, por tanto, hablando de un dictador, un dictador fascista, que tiene las mismas actitudes de Benito Mussolini. Y fíjate, aquí es cuando también menciona otra acción represiva, que es la de crear una aplicación móvil con la que permitir a los ciudadanos que denuncien a otros ciudadanos. Eso lo había hecho también Mussolini. No tenía aplicaciones móviles, ¿no? Pero básicamente tenía sus escuadras fascistas, ¿no? Y luego tenía a los niños, los valillas, con los que él creaba todo un tejido social con el que se beneficiaba, que intercambiaba información. Funcionaban de agencias que delataban a otros ciudadanos para que después los paramilitares, sus paramilitares, que eran las camisas negras, actuasen de oficio, cancelándoles, apaleándoles o incluso torturándoles. Y fíjate, esto es lo que él dice con respecto a esta aplicación. Lo utilizamos para el 1x10 del buen gobierno, con la página 58. Ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana, para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Fíjate, de manera anónima, es decir, tú puedes denunciar, pero sin que se sepa que has sido tú quien has denunciado. Por tanto, esto lo que va a hacer es básicamente alentar a las personas a que denuncien a todo aquel que no le cae bien, pero además va a autorizar a las mismas agencias de su gobierno, a las personas de la agencia de su gobierno, a escribir ellos mismos nombres con el fin de después poderse amparar en un registro que supuestamente es oficial para legitimarse en la represión a aquella persona que está en esa lista. Con esto, básicamente, lo que está haciendo Nicolás Maduro es legitimarse para él poner los nombres de la persona incómodas que aparezca en esa lista y después poder decir, mira, esto está en esa lista y entonces voy a regenerarles democráticamente, los voy a democratizar. Un poquito lo que quiere hacer Pedro Sánchez con los periódicos. Quiere un registro de los periódicos para saber quiénes financian a esos periódicos. Es lo mismo. Quiere saber esa información para después hacer qué? Pues reprimir esas fuentes. Cada cual, repito, en su estado, en su nación, hace lo que le permite la ley, lo que le permiten las instituciones de acuerdo con los límites que tiene marcado. Pero el sistema es el mismo. Fíjate qué paralelismo. Benito Mussolini, Nicolás Maduro, Pedro Sánchez. Increíble, ¿eh? Vamos a seguir con más herramientas de represión. Aquí tenemos a un Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es como si fuera el presidente del gobierno de Venezuela, ¿no? Porque Maduro es presidente, máximo mandatario, y luego tiene como un presidente de la Asamblea Nacional, presidente del gobierno, ¿vale? Fíjate. Me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Fíjate, tiene que ir presa María Corina Machado, tiene que ir preso también Edmundo González, el actual ganador de las elecciones, porque él es el de la conspiración fascista. La misma estructura del lenguaje, pero dentro de los límites constitucionales que le permite a Pedro Sánchez decir lo que dice normalmente de la ultraderecha. Primero les descalifica etiquetándoles, y después se arroga el derecho a levantar un muro contra ellos. Lo mismo, ese muro en Venezuela, puesto que las instituciones se lo permiten, convierte a las posibilidades a Jorge Rodríguez para, incluso, encarcelar a disidentes. Que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige. Con el fascismo no se negocia. Y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Fíjate, primero le llama a fascista para después utilizar el axioma, casi un silogismo aristotélico, diciendo, ellos son fascistas, con el fascismo no se transige, con el fascismo al fascismo no se le da, no se le hacen concesiones, el fascismo hay que reprimirlo. Y por tanto, yo como soy el Estado y ellos son fascistas, el fascismo hay que reprimirle, yo tengo que reprimirle, yo le tengo que poner en la cárcel. Es Pedro Sánchez hablando del juez Pinado. La denuncia ha ido de la mano de organizaciones ultraderechistas. El juez está haciendo los favores a esas organizaciones cuando no hay nada. Pues entonces, esto es un plan reaccionario, claramente de acuerdo con el Estado español, la cultura y los valores españoles, esto no sería posible lo que está diciendo Jorge Rodríguez, a lo mejor lo veremos en un futuro con una escalada mayor, pero básicamente, entonces, bueno, donde Jorge Rodríguez manda a encarcelar, para meter presa a Corina Machado, pues Pedro Sánchez manda investigar al juez Pinado. Pero el sistema, el mecanismo es el mismo. Le llamo facha, le llamo ultraderechista, le llamo pertenecente a una internacional ultraderechista, para después decir que con el fascismo no se negocia, y entonces arrogarme la legitimidad para reprimirles. Y mandar todo el aparato del Estado que está en mis manos, en Venezuela puede ser la policía y la violencia, en España es primero la justicia, la abogacía del Estado, para activar la represión contra aquellos que no me convienen. Le aplica todo el rigor de las leyes de la República. Y además me amparo, escuchado, en todo el rigor de las leyes el amparo de la República. Soy constitucional, estoy reprimiendo a mis adversarios políticos, estoy persiguiéndoles, pero todo esto es constitucional, como dice Maduro, constitucional e institucional. Y por tanto es justo, porque es constitucional y es institucional, es formal. Tremendo. Vamos a seguir con más acciones de represión. Una es esta, la policía, reprimiendo a personas que pillen por ahí, que no sé si en la policía o son paramilitares motorizados. Serían como la camisa negra de Mussolini. Que fíjate, que trata de enfrentarse, pero que son muchos. Fíjate cómo le dan a la cabeza. Tremendo. No voy a seguir porque muy probablemente YouTube no me va a permitir enseñar esto. Con la cara toda ensangrentada. Te lo voy a describir porque probablemente no podré poner las imágenes. Son varios policías que están tratando de meter preso a una persona. Después de darle una brutal paliza. Uno lo mantienen y otro le está dando con la porra en la barriga, en la cara, con el escudo. Tiene otro. Lo levantan en peso. Lo meten en la moto. Otro golpe en la cara. Y se lo quieren llevar entre tres. En sándwich. Tremendo. Y claro, puesto que el mundo González está prácticamente en busca y captura de acuerdo con los poderes constitucionales e institucionales que se le han arrogado a Nicolás Maduro para perseguirle, Nicolás Maduro, mientras tanto, organiza una puesta en escena de cartón-piedra en el Tribunal Supremo, creando un aparato paralelo que le dé legitimidad y pidiendo, haciendo que el Tribunal Supremo pida las actas a todos los las actas electorales, a todos los los participantes de la selección, eran diez candidatos. Bien. Fíjate, ¿por qué son diez candidatos? Para defender que hay pluralidad. Pero son candidatos de atrecho, básicamente, para hacer creer que esa es una democracia. Eso es lo que se piensa, ¿no? Que muchas veces la dictadura no se vota, ¿no? Que la dictadura no tiene elecciones. Sí que tiene elecciones, lo que pasa que son de cartón-piedra, como China, como Rusia, como Bielorrusia. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, sí, es democracia porque se vota. Bueno, sí, eso es democracia. Ahora, ¿la democracia liberal? No. ¿Es la democracia que respeta los derechos humanos? No. Una democracia en el sentido de que se da la posibilidad a los electores de poderse manifestar con su voto, pero luego, con ese voto se hace lo que se quiere. Eso es democracia, sí. ¿Es suficiente para que se viva en un estado de libertad? Evidentemente no. La democracia no necesariamente tenga que ser un sistema justo, ¿no? La democracia puede ser totalitaria. Democracia totalitaria. Podemos decir que la dictadura de Nicolás Maduro es una democracia en cuanto que todos pueden votar, pero totalitaria, porque no todos se pueden presentar o incluso presentado te pueden anular, como le pasó a Corina, o que incluso te pueden engañar o se puede montar un tinglado como este para que al final quien realmente haya ganado parezca que no haya ganado, ¿no? En fin, hay embrollos, ¿no? Y por eso es una organización mafiosa, ¿eh? Y claro, con todo esto, puesto que el mundo González está en busca de captura, Nicolás Maduro hace que el Tribunal Supremo convoque a todos los candidatos a las elecciones para que presenten las actas, porque es el Tribunal Supremo quien se va a encargar de contar los votos finalmente, ¿bien? Y claro, ¿cómo va a entregar las actas el mundo González? Porque se tiene que presentar en persona. Pidió expresamente que se presentara en persona el mundo González, porque tenía además que firmar un documento, básicamente le comprometía a acatar la decisión del Tribunal Supremo. Tremendo, ¿no? Pero claro, esto no pudo pasar. ¿Por qué? Y aquí tiene las imágenes, ¿no? El mundo González no pudo acudir, puesto que está en busca de captura, y puesto que además no ve legitimado este escamotás que se ha inventado Nicolás Maduro, amparándose en una institución que él controla, para que sea árbitro árbitro de un resultado electoral que tendría que haber sido validado por el CNE, el ganador, posiblemente de acuerdo con las actas presentadas en el ganador sería el mundo González, ¿no? Fíjate que fotografía con la televisión de estado de Venezuela, marcando, encuadrando, ¿no? La silla vacía del mundo González, haciéndole parecer como un cobarde, como un traidor, como una persona que ha engañado y que no ha ido porque no tiene las actas, o porque las actas que tiene, supuestamente, son un engaño y quiere evitar la cárcel, ¿no? Fíjate cómo ha creado un embudo Nicolás Maduro para hacer parecer que el mundo González al final es el villano de turno, reprimiendo a través del utilizo de toda una serie de acciones represivas que han puesto contra la esquina a el mundo González, le han impedido poderse defender en un fuero que básicamente Nicolás Maduro creó como una trampa para acorralar a el mundo González. Más represión, una vez más. Y, finalmente, lo que tenemos a las seis de la mañana en Caracas, Venezuela, desplegando una serie de drones, Nicolás Maduro, para comprobar si hay manifestantes, de dónde salen, dónde están escondidos, con el fin de, primero, localizarles y pararles y que no haya manifestación. Y, segundo, en la eventualidad de que hubiese manifestación, al menos recoger información sobre dónde está su escondite. Fíjate si esta no son una, no es una serie en sucesión de acciones de represión dictatorial y fascista por parte de un sociópata que tiene montada una organización mafiosa que ha tomado al Estado. Y cuando hablo de organización mafiosa, ¿por qué hablo de una organización mafiosa? Porque hay países que lo respaldan, sí, pero ¿qué países son? Dime tú si irías a vivir en algunos de ellos. Esta es la lista de los países que respaldan, reconocen el resultado, la victoria supuesta de Nicolás Maduro sin presentar actas. Ojo, repito, Nicolás Maduro no ha presentado acta, como Pedro Sánchez no ha dado explicaciones sobre su mujer. Argelia, Palestina, China, Rusia, Irán, Catar. ¿Irías a vivir alguno de ellos? Seguimos. Cuba, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Serbia, Belorrusia, Burkina Faso, República Democrática Popular de Corea, Coreal del Norte, Eritrea, Guinea Catolial, Mali, San Vicente y las Granadinas, que son islas cerca de Barbados, Siria, Zimbabue, Navibia, Antigua y Barbuda, Grenada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Dominica. Estas son todas las democracias que reconocen los resultados de Nicolás Maduro. Te repito, ¿irías a vivir a alguno de estos países? Y si es que no, ¿por qué? Pues, y esa respuesta esconde el riesgo de ver a Venezuela dentro de esta lista de países autocráticos que no respetan los derechos humanos, posiblemente, y que no respetan las libertades individuales. En fin, ¿qué te parece? ¿Reconoces este paralelismo entre las estrategias represivas de Nicolás Maduro y el fascismo de Mussolini? ¿Podemos hablar de Nicolás Maduro como de un dictador fascista? ¿Podemos decir, y tenemos suficientes datos como para pensar que la organización que dirige Nicolás Maduro es una mafia que ha tomado Venezuela? Y sobre todo, ¿hay paralelismo suficiente como para pensar que lo que está haciendo Nicolás Maduro es básicamente la misma arquitectura, la misma hoja de ruta que tiene Pedro Sánchez para España? ¿Ves paralelismo entre las estrategias, las artimañas que utiliza Nicolás Maduro con la que utiliza Pedro Sánchez para colonizar el Estado y las instituciones, salvando la distancia de que hay sistemas democráticos y contrapoderes en un país y en otros que, en fin, marcan ciertas diferencias? ¿Pero ves el mismo sentido y las mismas intenciones en su modus operandi? En fin, espero esa respuesta en la caja de comentarios. Ahí te espero para dar lugar al debate. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.